¿Cierto? Cuatro novios, gracias querido. De Alfredito Gobi, Salinas canta, Daniel Rivera, Cuatro novios. Y al salir ya viene en pinta, lo frenó la voz del viejo, y un rezojo cariñoso, esa se escuchó. Hace bien en irse, mi hijo, dije al viejo con la vieja, no haga caso a mi reproche, no dé importancia a mi toque. En lejanos carnavales yo también la dejé amada, que solita se quedaba y por mí rogaba Dios. Claro, mi hijo, que esa fiesta, para mi fue un lindo broche, conocí a una piba buena, para reina del hogar. Es la misma, sabe mi hijo, es la misma que esta noche, la camisa planchadita le termina de entregar. Se miraron en silencio, escondiendo lagrimones, la emoción no se embargaba, y fue el alma la que habló. Un abrazo fuerte y largo confundió los corazones, y como hablan los varones, con voz firme se expresó. Venga viejo, no seas linda, pongo a hacer traje de fiesta, que a la buena con la vieja, llevaremos al social. Y seremos cuatro novios, y alozones de la orquesta, viviremos la alegría del más lindo carnaval. ¡Qué lindo tema!